Hola, soy Floribeth y en esta ocasión les haré un gatito en papel para Halloween. Necesitaremos la plantilla en la cual les dejaré aquí abajo el link para que vayan a descargarla. Recortaremos una por una las piezas. También utilizaré este cartón que me regalaron en una imprenta y lo vamos a pegar para que nos quede un poco más fuerte la pieza. De la misma manera vamos a hacer todas las piezas. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. De esta forma ya quedan con su cartoncito, ahora vamos a armar. Con la ayuda de la pistola iremos pegando las pestañitas para ir formando las piezas, como les voy a ir mostrando. De esta forma queda la pieza y así vamos a ir armando todas por medio de sus pestañitas. Vamos a ir pegando con mucho cuidado con el silicón. Los dejo con el video para que vean el paso a paso. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook, como Creaciones Ángeles. ¡Gracias! 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 De la misma forma vamos a ir pegando todas las piezas. Ya cuando tengamos todas las piezas armadas vamos a empezar a unirlas. De la misma forma, pegando pestañitas, ahí mismo en las plantillas viene exactamente donde usted tiene que poner el pegamento. Es muy fácil de armar. ¡Gracias! 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 muy fácil de crear, ya que en la misma plantilla viene donde tú tienes que poner el pegamento para unir la pieza, para hacer esta pieza ustedes pueden utilizar el pegamento deseado, me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el vídeo y que compartieras el pegamento de la pieza, para hacer esta pieza, para hacer esta pieza, Yo le puse una gotita a cada uno de los ojitos del gato para que se viera muy natural. Ahora lo pintaré con pintura acrílica. Por último vamos a pegarle el cuellito. Así quedo espero les guste nos vemos en el próximo vídeo bendiciones.